Solo, sin tu cariño voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer Ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti mi bien No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche en que te perdí Sombras de duda y celo solo me envuelven pensando en ti Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Mientras yo estoy dormido, sueño que vamos, los dos muy juntos, a un cielo azul Pero cuando despierto, mi cielo es rojo, me faltas tú Y aunque yo sea culpable de aquella triste, de aquella triste separación Vuelve por Dios tus ojos, vuelve a quererme, vuelve mi amor Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo abandono, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo Marshall 운동ista que te encuentro por me Gracias por ver el video